Fíjense, República Dominicana, y yo la he analizado varias veces, pero tenía que decirlo hoy, ha estado siendo objeto de ataques. Ataques en todos los órdenes a nivel internacional, porque supuestamente de manera despiadada, de manera cruel y criminal, pues se le ha dado un trato vejatorio y abusivo a las mujeres embarazadas de origen haitiano. Hay videos donde salen que estaban en los parqueos de los hospitales sacándolas, y que se ha iniciado un proceso de deportación o de retorno masivo a los ilegales en nuestro país. El Presidente de la República ha sido el primero, después de Trujillo, Luis Sabinader, que ha asumido una actitud responsable frente al tema haitiano, que ha merecido la cohesión, la unidad de todo el pueblo dominicano. De ese pueblo dominicano que está apoyando a una sola voz, con una sola alma y con el patriotismo a flor de piel, porque la historia de nuestra rebeldía en República Dominicana, porque cuando cede el paso la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, para el año 1821, República Dominicana cae en casi 22 años de ostracismo, porque de 1822 al 1844, cuando se produce la separación, esta colonia de Francia, que fue el primer país de este entorno en conseguir la emancipación de la esclavitud y su libertad. Comenzaron las luchas en noviembre de 1803, y para el primero de enero de 1804 consigue su independencia. Pero, tanto los que tenían sueños de emperadores y de pretender no solamente mancillar, sino asimilar al territorio dominicano, entendían, como decía Toussaint-Louis-Bertuis de Salines, que la isla era única e indivisible. Y nada más falso, porque en terrenos distintos, con los agrestes, por las devastaciones, por la cultura, que tiene que ver con la práctica del vudú, con prácticas incluso alejadas de la democracia, salvajismo, canibalismo, y una estructura de ideología, de pensamiento totalmente distinta a un pueblo como el dominicano, luchador, trabajador, eminentemente cristiano. Es el único país del mundo que tiene dos madres, una protectora y una patrona, como son la Virgen de las Mercedes y de la Altagracia. En todo este trayecto, República Dominicana ha sido, como lo dice Hans Christian Andersen, considerada como el patito feo de este entorno centroamericano. y en todo el Caribe y Latinoamérica, porque hemos querido poner reglas claras a una migración incontrolable. Cuando ustedes ven que un senador como el de La Vega, Ramón Rogelio Genao, dice que en el país hay un millón de dominicanos, porque él como senador no puede decir que hay más, porque generaría alarma. Yo le dije a ustedes que un millón quinientos mil dominicanos, haitianos, están trabajando en las construcciones, en nuestros campos, en los regadíos, en las plantaciones, en el corte de caña que todavía mantiene el Obicini con estilo esclavista. Y sobre todo, y es lo que más me preocupa, ante la actitud correcta del presidente, queriendo regular, como dominicano, que es, y como el primer mandatario de la nación, prohibirle que él asuma una actitud, no de defensa en contra de Haití, sino para salvaguardar nuestro territorio, nuestra democracia y nuestros propios intereses. República Dominicana está a favor del que el tema haitiano se resuelva, que ahora se ha convertido en un problema, porque no es tema, es un problema. Y lo ha planteado claramente en la Organización de las Naciones Unidas, ha creado un bloque, en el que está Panamá, ha hablado con los líderes de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, para ver este fenómeno migratorio que nadie soporta, nadie quiere un haitiano en su país. República Dominicana ha acogido, dicen voces agoreras, que más de tres millones. Y uno se pregunta, ¿puede el pueblo dominicano seguir resistiendo que ante una migración masiva hacia este país, de más de tres millones y medio de haitianos, los departamentos de inteligencia y migración digan que durante todo este año, que todavía falta porque no ha llegado el final de noviembre, solamente se deportaron o se enviaron hacia Haití 31.000 ilegales. 31.000 ilegales entran en una semana, o cuidado, sin un par de días a República Dominicana. Con un mercado bilateral desordenado, para no nosotros exagerar, en todos los kilómetros que forman parte de esa abrupta frontera entre República Dominicana y Haití, sin ningún tipo de vigilancia. El presidente pretendió, de buena intención, hacer una verja perimetral que es muy floja. Cuatro líneas de bloc, con una vergita, y unos alambritos de púa. Eso en una crisis, como se está esperando un estallido, que sucede en Haití, y lo que va a pasar en Haití será muy grande. Porque es una nación que ya el presidente de la República mismo, que es el hombre más informado del país, dijo que está dominado en el 75% por bandas criminales. Y todo el mundo está esperando ese estallido, a ver qué va a pasar. ¿Y qué van a hacer los dominicanos? Quedarse de manos cruzadas, y ver cómo se rompe nuestra democracia, y cómo 11 millones de haitianos penetran en este país, de 11 millones de dominicanos que no podemos ni siquiera comer bien. Porque aquí hay 5 millones de dominicanos que militan entre una comida al día y lo paupérrimo, para ni siquiera tener con qué vivir. Entonces no es posible que el presidente, luego de mandar a hacer esa reja perimetral, que tiene que ser un muro, hay que hacer un muro completo en toda la zona fronteriza. poner drones, militares, cámaras de seguridad, torres de vigilancia, para nosotros no impedir que vengan hordas masivas, sino para controlar ese flujo migratorio diario de Haití hacia República Dominicana. El presidente dispuso porque se enteró, y una estadística lo demuestra. Si usted dice que están solicitando visas, y que más de un millón de haitianas y haitianos han solicitado, escuchen la cifra, un millón han solicitado para venir a estudiar a la República Dominicana. Le digo, ¿cuántos haitianos hay inscritos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que tiene la matrícula más alta, que sobrepasa los 210 mil estudiantes? 80 estudiantes. Entonces el presidente que maneja toda esta cifra dijo, no, aquí hay algo que está incorrecto. En momentos como este, que hay crisis y que hay una serie de bandas, y que hay asesinos armados, y que está en un estado de descomposición tal que fueron capaces de matar a su propio presidente, como a Jovenel Moïse, además de los nueve golpes de Estado que yo le he narrado a ustedes. Entonces, ante circunstancias como esas, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, bajar la guardia y permitir que esas células terroristas penetren a través de supuestas solicitudes de visa de estudiante. Porque sucede que el 80% de las que vinieron supuestamente a estudiar en la República Dominicana eran con documentos falsos y no eran estudiantes. Entonces el presidente dijo, cuando dio en el escritorio, si me dan a elegir entre las relaciones comerciales con Haití y la seguridad, yo elijo la seguridad porque no podemos permitir que terroristas y células terroristas entren a este país. Estamos en un momento en el que muchos dicen, no, no va a pasar nada. Pero si usted ve que al lado de su vecino están degollando, asesinando y matando gente, pues ponga muros, cómprese sus pistolas, su chaleco de seguridad, ponga sus cámaras, levante su muro y cuídese para que no vayan a comérselo a usted. Estamos en un momento de una, de un peligro inminente ante un desenlace fatal que pueda ocurrir, que pueda ocurrir en Haití y que todo el mundo desea que ocurra en Haití para que luego en República Dominicana un incidente cualquiera ante una situación desesperada de los pobres haitianos que están saliendo. Yo le dije lo que ustedes escucharon, lo que dijo la haitiana aquí, que debiéramos tener un presidente psicópata para que comience a matar a todos esos criminales porque no podemos estar tranquilos ni aquí ni allá. Si estamos aquí dicen que no somos haitianos y que somos traidores y cuando vamos allá nos secuestran hasta nos roban el dinero y no nos hacen pensar ni llamar que somos nosotros haitianos. Entonces, dice ella, ojalá haya un avión que le ponga bombas y comience a matar mil haitianos de esos malos todos los días, una propia ciudadana haitiana. Y ante una situación como esa, yo creo que República Dominicana tiene que tomar sus medidas. Es el momento de sacar el amor por la patria porque nosotros no estamos hablando de una invasión. La invasión del vientre la tienen las haitianas en toda la zona sur de 10 camas, 7 están ocupadas por ciudadanas haitianas que vienen a parir aquí en un negocio hasta por 5 mil pesos la traen aquí para que por el yus solis, por haber nacido en nuestro suelo, tengan ellos la correspondencia de una ciudadanía ilegal. Porque ningún ilegal que entre a un país extranjero que nazca en condiciones de ilegalidad puede llamarse ciudadano y pueden darle la categoría de ciudadano. Entonces nosotros tenemos que comenzar a aplicar las leyes migratorias, tenemos nosotros que comenzar a aplicar nuestro propio mecanismo para evitar que República Dominicana, producto de un conflicto cualquiera, ante un incidente cualquiera como ya lo ha habido, Estados Unidos que dijo no vamos a intervenir más en Haití, hagan lo que ustedes quieran, la Unión Europea no, la ONU no vamos a intervenir, los haitianos que reciban sus problemas que no tienen manera de cómo resolverlo para que entonces luego que se produzca un conflicto cualquiera que pueda provocar una llamada como lo hizo ahora la Organización de las Naciones Unidas diciendo República Dominicana no puede, tiene que parar, entonces encuentran un payaso como Leonel que le hace el juego el enajenador de la cosa pública el desfalcador del Estado y el estafador más grande de la Nación Dominicana diciendo en recetas para hacerse gracioso ante la Organización de Naciones Unidas porque él sabe que no puede volver a ser presidente aquí porque él constituyó junto con la casta peledeísta los 20 años de mayor retraso y corrupción jamás visto en el desarrollo de nuestra nación y él se convirtió en el padre de ese grupo de gente que vendió el patrimonio nacional que enajenó todo lo que teníamos y que agarró y destruyó el aparato estatal entonces un traidor como ese que sabe que no puede hacer nada aquí y que lo que aspira es a dirigir a presidir la Organización de las Naciones Unidas o la OEA como quieran ustedes o cualquiera de los mecanismos porque es el más internacional de los dominicanos todo un baboso y no tiene esa categoría de intelectual que ustedes le han visto tampoco es un cuentista es un cuentista que encontró un pueblo ignorante que sabe escuchar como el flabutista de Kammery una melodía que le guste pero que lo llevaron afuera de la ciudad para acabarlos y matarlos y así quieren hacer con nosotros diciendo que tenemos que cambiar la actitud y tratando de trazarle pautas a ese mismo que yo le dije que Luis Abinader se alió y que le salía una alianza cara porque era una rata y le estaba dando vigencia a un muerto político que venía de dividir un partido y creer que se iba a llevar a todo el mundo y no se llevó a nadie más que al grupo de lambones y ladrones que pudo limpiar parte de las lacras que dejó este país desgraciadamente el sucesor del trujillismo que fue Joaquín Balaguer cuando le juegan un fraude en el 94 José Francisco Peña Gómez uno de los oradores más preparados y uno de los hombres más preparados que tenía en República Dominicana con una campaña racista hasta votaron los muertos y los guardias en el 94 y le levanta la mano en el 96 a un grupo de hombres y de mujeres que andaban vendiendo periódicos y que tenían una latita para que con el periódico vanguardia los que recuperaran ahí en los famosos cuadros o escuelas de estudio como lo llamaron ellos círculo de estudio rifando lava andando en chancletas samurai utilizando desodorantes deporte hoy tenemos una nueva clase social que generó el PLD en este país ya no hay clase alta clase media clase baja generó la clase política que han acumulado más dinero en República Dominicana que todo el que han acumulado los ricos durante todos los cientos de años que han pasado de la fundación de la República hasta la fecha en República Dominicana no puede permitir que hasta el pobre Vinicio Castillo su cómplice y compinche principal le dijo usted se equivocó no es un momento para hacerse gracioso con los organismos internacionales señor Lionel yo creo que es un momento para sacar el patriotismo la defensa sin maltratar a nadie respetando y haciendo cumplir nuestras leyes migratorias pero nosotros sabiendo reservar el espacio de nuestra democracia y de nuestra tranquilidad y eso lo defino simplemente con una expresión de Jean Paul Sartre y él expresó ninguna nación que pueda poner en preeminencia sus intereses su formación su nacionalidad y su patriotismo por encima de las injerencias extranjeras podrá llamarse nación y está supuesta a sucumbir ese que rechazó el premio Nobel en el 1964 que yo le he hecho le he dicho a ustedes tantas veces que por eso es que debemos leer para no dejarnos embobar por algunos pendejos que hablan bonito y que han sumergido este país en la destrucción y en el subdesarrollo momento de levantar la bandera de decir que República Dominicana es una nación que tiene libertad y autodeterminación y que el problema de los dominicanos deben resolver los dominicanos así mismo como establecieron cuando se funda los Estados Unidos que se fundó como una nación de migrantes la doctrina de sangre de Monroy América para los americanos República Dominicana para los dominicanos y el que quiere estar aquí que se adapte a nuestro sistema y si no le gusta que se vaya para su casa que se vaya line